seguimos este recorrido por el sur profundo en estos momentos nos encontramos en el famoso balneario en los patos frank es que se llama los patos frank tu venía aquí cuando pequeñito verdad que tenía entre 16 y 17 años yo recuerdo que la temporada de vacaciones que yo me pasaba aquí donde mi abuela uclaria y nosotros nos desplazamos diario diario no tenía el desarrollo que tiene ahora disfrutábamos de la naturalidad sin tanta gente y una característica de este peligroso que yo me introduje para adentro y gracias a un pecador que me vio ahogándome me sacó pero también lo vivieron amigos míos lo vivió mi padre él me contó que lo vivió y lo vivió el big papi o sea que eso es peligroso se lo advierten ellos se lo advierten hay sean hay se han muerto para escenas de turistas ahí en esa en esa en el oleaje de ese mal por eso que tú no ve ahora mismo fija que observa que nadie se está bañando en la playa porque que se lo advierten eso es peligroso pero disfruten lo que vienen aquí a los patos disfruten de su de su un río que no es de una altura prudente y nada la gente acesa al río vamos a seguir caminando para para hacer una toma porque no queremos hacer tomas cerca de la música por la situación del copyright de derecho de autor de la música y como aquí no se escucha música si podemos mirar en esta piedra le echaron aquí este de cacao y en el maravilloso pero entonces lo fenomenal de esto es que se encuentran lo fenomenal de esto es que se encuentran el mar y el río fran gómez se encuentra eso es lo que llama la atención del turista del dominicano pero sobre todo del turista que no visita se junta el mar con el río exactamente ahí está el mar mira el río ahí el foco o sea en muchos lugares del mundo el foco se registra geográficamente ese fenomenal es un fenomenal que solamente se va aquí en el recurso del mar creo que en Colombia como decía Fran vemos que la gran mayoría de gente disfruta mejor del río que del mar por la peligrosidad del mar el río una piscina natural mira que lindo y las temperaturas se mantienen frías no importa que haya calor no importa oye es increíble hay momentos que en temporada de frío que tú no te atreves a se le paga el mar le dicen a la persona te pago si tú te metes ahí por frío verdad porque es muy frío el río observa vamos a ver cuántas personas tuve bañando ahí no es verdad mire mire esto es peligroso hermano mira, mira, mira la gente coge el agua de ahí mi mamá mi suerte que en ese momento estaba un pescador ahí que pudo al agua bueno ya te pongo el orillista que está la gente mira mire lo hice a una altura de un kilómetro tú eres un arretado exacto porque sabía nadar me atreví a hacer eso ay muchachos como yo no sé nadar porque gracias a Dios a ese peje hombre que me sacó por los cabellos óyeme ni siquiera por los brazos que si no me hubiese podido sostener por los cabellos yo me ahogo ahí no estuviera contándolo Frank y aparte como esto le llaman los patos porque es que vienen muchos patos aquí Frank porque le llaman los patos tú que lo vienes aquí no, no, no yo creo yo creo que los patos vienen de bueno algunos según los animalitos los animalitos venían muchos patos aquí pero patos los animales hemos dado este recorrido seguimos en este recorrido con Agustín Digital suscríbase a nuestro canal que hay mucho más todavía y ya no 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 Gracias.